Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más, bienvenidos a un vídeo el cual vamos a hablar de ciertas cositas. Primero que nada, como estáis viendo en el título, pues habré puesto algo de nuevas series, misterios de zombies, etc. ¿Por qué? Bueno, para los que me sigáis desde hace ya tiempo, sobre todo desde el verano pasado, el verano pasado comencé una temporada de subir cosas de zombies, subir cosas de misterios sobre zombies, teorías sobre futuros mapas de zombies, etc, etc. Cosa que a la mayoría del público que me veía por ese momento, le encantaba. Tenía cifras de mil reproducciones y todo, y cuando yo tendría pues unos 1300 suscriptores, con lo cual estaba bastante bien. La cosa es, como he visto que ha entrado muchísima gente nueva al canal, pues me gustaría saber si os gustaría. Os gustaría algo relacionado con los zombies, subir misterios de zombies, también vosotros podéis participar, no sé, por ejemplo, podéis poner en la sección de comentarios que la gente que os gusta a los zombies, pues, hablar sobre cualquier cosa, alguna teoría que tengáis vosotros en la cabeza, no sé, cosas que veáis de Black Ops 2, de Black Ops 1, que decís, bueno, pues esto a lo mejor han dado indicios para poder sacar un nuevo, no sé, un nuevo mapa, cosas así. Yo también tengo un vídeo ya preparado de misterios sobre zombies, con lo cual os lo digo por eso, no en lugar de ponerlo así de pam, ¿no? Y que a la gente que le guste bien o que no, pues no, como lo que ha pasado con Clash of Clans, ¿vale? Que acabo de ver que a muchos de vosotros nos gusta. También, pues bueno, es algo que debería de haber avisado, pues puede ser, puede ser, la verdad. O simplemente que en mi canal no os guste Clash of Clans, bueno, ya se verá. También eso lo podéis poner por los comentarios. Sé que en mis vídeos tenéis que poner muchas cosas por los comentarios, lo sé, lo sé, pero bueno, aparte de disfrutar los vídeos, también hay que dar vuestra opinión porque yo así puedo moldearme a vosotros, ¿vale? Puedo moldearme a mi público y saber qué cosas os gustan y qué cosas no os gustan, valga la redundancia. Entonces, chicos, tengo que deciros, si queréis misterios de zombies, a mí me encantaría, de verdad. Es que incluso, si muchos me decís que no, los subiría porque es que me gusta muchísimo, me gusta muchísimo las cosas de las teorías de zombies, los nuevos mapas que pueden salir e incluso he acertado con varias cositas, ¿vale? Que tendréis en el canal, que son, creo que tengo una lista de reproducción que es de misterios de zombies y si no, pues bueno, lo tenéis por aquí por el vídeo, ¿vale? Lo tenéis por el vídeo y también lo tenéis aquí abajo en la descripción, ¿vale? Con lo cual, bueno, si os gusta, decídmelo por los comentarios y bueno, vale, eso ya lo de los misterios de zombies. Luego, bueno, tengo que decir que misterios de zombies sería ya de Black Ops 3, ¿vale? Hablar sobre cosas de Black Ops 3 porque cosas de Black Ops 2 ya no van a salir, ¿vale? Yo hice mucho indicio en el quinto DLC, que un supuesto quinto DLC que iba a salir en Black Ops 2, me equivoqué, claramente. Y bueno, pues ya es algo imposible, ya no van a sacar nuevas cosas en Black Ops 2. Sí que podemos sacar cosas de Black Ops 2 que sean para Black Ops 3, es decir, pistas, indicios, teorías, esas cosas sí que las podéis decir, las podemos hablar, sobre todo en los vídeos, ¿no? Pero vamos a dedicar más a la parte de Black Ops 3, ¿vale? Vamos a preparar este verano a ver qué podemos sacar de Black Ops 3 y ya pues en noviembre cuando salga, pues veremos si nos hemos equivocado o no nos hemos equivocado. Y bueno, chicos, ya dejando ese apartado, lo de los misterios de zombies de parte, me gustaría hacer nuevas series. Muchos de vosotros habéis visto que yo he hecho reflexiones interactivas, escuela de comentaristas, cosas hablando, bueno, cosas dedicadas a mi voz, ¿vale? ¿Os gusta mi voz? Gracias. Y bueno, pues me gustaría saber qué nuevas series os gustaría, no sé, a lo mejor Unro a tu realeza, Live, o sea, partidas en Live, no sé. A lo mejor también os gustaría algún directo, que por cierto, eso en verano lo voy a hacer, voy a hacer muchos directos, eso me gustaría hacerlo y que lo sepáis sobre todo, lo tengáis en constancia. Y pues me gustaría saber si os gustaría alguna serie que haga yo, en plan de, hostia, Michael, pues tú cómo sabes hacer esto, pues me molaría que hicieses esto porque así puedo aprender estas cosas, tal. Por ejemplo, yo sé de Sony Vegas, de Audacity, sé de ordenadores, sé de micros, sé de cámaras web, sé de móviles, o sea, cosas de tecnología. Yo voy a estudiar una ingeniería informática y la verdad, soy un friki de tecnología y me encanta todo eso. Con lo cual, si queréis, oye, si cosas algo que no sean relacionadas con el Call of Duty, se pueden hacer perfectamente en el canal. No quiere decir que Call of Duty sea la base del canal, que siempre lo ha sido, pero oye, algún día, pues un bidiette en plan de, para desconectar de Call of Duty, oye, estaría perfecto. Con lo cual, me lo podéis decir, cosas sobre tecnología, cosas sobre, como hemos hablado antes, de los misterios de zombies. Si también queréis que recupere lo de reflexiones interactivas, porque Escuela de Comentaristas ya os he dicho todo lo que yo sé y todo lo que os recomiendo. Con lo cual, para quien no haya visto la serie de Escuela de Comentaristas, lo tendréis también por aquí por la pantalla, ¿vale? No lo voy a decir por la descripción porque, si no, va a haber muchas cosas en la descripción. Con lo cual, pues bueno, lo habréis tenido por la pantalla, podéis clicar en la lista de reflexión si queréis saber comentar, si queréis empezar en YouTube, de forma para comentar mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, chicos, en resumen, si queréis nuevas series, lo decís por los comentarios, si queréis que vuelvan los misterios de zombies, lo decís también por los comentarios. Si nunca habéis visto un misterio de zombies, un vídeo dedicado a teorías de zombies o misterios sobre mí, vais a tener la lista de reflexión abajo en la descripción. Os lo podéis pasar súper bien porque me los curro bastante y son vídeos larguitos y muy interesantes, ¿vale, chicos? Así que, bueno, espero que os haya gustado, ya sabéis, dejar un like, favoritos, suscribiros si no lo estáis y ahora sí, hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete!